Hasta el cierre del mes de mayo de este año se procesaron 1.090.661 toneladas de oleaginosas, lo que representa una reducción del 18,5% con relación al mismo periodo del año pasado. Este volumen equivale también al menor registro de procesamiento en los últimos años, desde mayo de 2013 cuando algunas de las fábricas actuales terminaban de instalarse y no operaban aún de manera normal, y no se había alcanzado el millón de toneladas procesadas. Según un informe de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, el dato particular de procesamiento de mayo muestra una caída con relación al mismo periodo de 2020, con lo que se cierra 4 de 5 meses con menor molienda en comparación interanual, y se va complicando la posibilidad de revertir la tendencia negativa para la industrialización de materias primas agrícolas. Todo esto apunta a que en el 2021 sería el tercer año consecutivo con caída para la industria aceitera nacional, afectada por el constante cambio en las reglas que impactan en la competitividad del sector, y por la falta de una política industrial clara, que permita una competencia en igualdad de condiciones con fábricas del exterior. La molienda acumulada hasta el mes de mayo implica una utilización del 56% de la capacidad nominal disponible en las industrias aceiteras en ese periodo. Este porcentaje representa una disminución de 12 puntos porcentuales con relación al acumulado a mayo del año pasado. Aunque la brecha se redujo desde la cifra de abril, el aprovechamiento continúa siendo el más bajo que se ha obtenido en el país desde el 2013. Considerando la dinámica actual, donde ya se superó la situación inicial con retraso en la cosecha, pero se han mejorado los registros de molienda. Resulta complicado revertir la marcada reducción en la utilización en los próximos meses. En ese sentido, las condiciones de navegabilidad de los ríos y otros factores logísticos serán claves para definir el desempeño en lo que queda del 2021.